¿Qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidos en este nuevo video En esta ocasión les muestro mi colección de cómics de Wolverine de formato grapa publicado por Televisa y que viene siendo la tercera etapa en un video anterior, igual abajo les dejo el link, subiendo que es concerniente a la segunda etapa pues aquí básicamente puedo decirles que fueron 12 números fueron de publicación mensual los precios de portada, pues bueno, el número 1 es de 32 pesos del número 2 al número 5 es de 23 pesos cada uno mientras que del número 6 al número 12, 33 pesos cada uno el número 1 tiene 48 páginas porque son dos cómics de la edición gringa en uno fue publicado el primero el 12 de agosto del 2013 bueno, no es la fecha que tiene mientras que el último número 12 tiene una fecha de publicación del 7 de julio del 2014 o sea, pues ya son historias que ya hace más de 10 años 10 años hablo mucho, ¿no? porque ya ven que en el cómic gringo pues es todavía más viejo bueno, prácticamente el número 1 contiene lo que es el número 1 y el número 2 de la edición americana del 2 al 5 contiene lo que es el 3 al 6 de la edición americana y el 6 del 7, no, de la... a ver, me estoy haciendo vuelos aquí del número 6 al número 7 de USA, ajá, es lo que coincide ahí pero ya tiene el 19... o sea, el número 19 pues, la mitad, es del Wolverine Anti-X-Men y ya, bueno, cuando me refiero a las fechas americanas de que tienen más de 10 años es porque efectivamente, miren, el número 1 en USA, este, aquí lo que tiene el cómic es el que fue publicado en mayo del 2013 mientras que el número 13, este, tiene que fue del 2014 y Wolverine Anti-X-Men, fue el número 25 que también tiene del 2013 este... pues bueno, ya no, no alargo más pues, ¿qué puedo decirle a esta etapa? estuvo padre, pero... empiezo, siento que empezó que... siento que empezó algo como... forzado porque... pues ya, ese de que Wolverine que se infecta con un virus que le quita el factor de curación no creo que sea spoiler a estas alturas ya, yo creo que ya se chutaron la muerte de Wolverine, ¿no? porque si, este es como un preámbulo, pues, a todo eso que... que va a venir eh... pues en lo personal me entretuvo, o sea, cumplió su función aparte del dibujo de Alan Davis, a mí, pues, me fascina este, pero... pero no, no sé, hay algo que no... Wolverine Anti-X-Men, pues, también cumple su función de entretener pero yo al menos siento que en este punto como que ya se desacaban las ideas en lo personal, ¿verdad? y es lo de Marvel Now que bueno, en ese tiempo era como lo... lo novedoso, pues pero no, no sé, o sea, les digo... si me entretuvo, pero tampoco siento que fue una historia guau entonces, este... pues ya, no hay nada más que decir les digo, queda pendiente la última parte aquí ni siquiera este enfrentamiento se me hizo así como... genial, o sea, ¿no? no sé, les digo, ¿será que ya no...? no sé, algo en mí que no... ya no disfruto las historias como antes puede ser este... entonces, bueno, queda pendiente lo que es el... 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 la cuarta etapa que, pues, termina con la muerte de Wolverine pero, pues, por lo pronto, les digo, estos son son mis dos ejemplares de esta colección y... pues ya queda pendiente de otro... otro video mostrando la... la cuarta... etapa, ¿sale? que estén muy bien, nos vemos en un próximo video un video muy breve, pero bueno, aquí está, ¿no? nos vemos, bye y... y...